El teatro me gusta, sí, estamos con Gerardo ahora esperando que está armando los elencos nuevos y voy a estar con Gerardo Ajá, para este año Este año voy a estar, sí, sí, sí A partir de ahora, en teatro, Gerardo Sofoich Gerardo Sofoich se maneja Sí, sí, sí Buenísimo, y te dijo algo como tenés que vestirte como tenés que ser así muy llamativa o no Que a mí la onda vedette no me gusta No, no te gusta No ¿Te gusta o no te gustan las gomas grandes, las cosas así? No me gusta la purpurina del brillo, ¿me entendés? Sí Eso no me gusta Nada El conchero jamás me voy a poner un conchero No, no, no te gusta, o sea que revista No, pero con Gerardo no es para hacer revista, es para hacer una comedia, seguro Ah, o sea, revista no te gusta, bueno, pero está bien que digas eso Capaz porque tuve malas experiencias, no sé ¿Pero hiciste revista? Sí, con Corona este verano Ah, ¿y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste mala experiencia o por qué? Porque hay un par de malos entendidos, renuncié y bueno, todo se generó Pero bueno, no hay mal que por bien no venga porque renuncié un jueves Y el viernes me había llamado Gerardo para subirme una obra el lunes Así que estuve, nada ¿Te encerraste a estudiar? No, 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 porque era que había que bajar una chica y toda una cosa media extraña Que dije, no, prefiero esperar a una obra nueva e incorporarme Así que ahora, en un tiempito más vamos a empezar una obra nueva ¿Cómo fue? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!